El viento y existe el mundo, si existo existes tú Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás Si me caigo, me levantas, si me enredo, me desatas Si me encuentro malherido, yo me curo con tu alivio Con tus dedos abriste la noche, estrellas de cielo y de mar Si vivo tanto, mi vida, tu mano enredo, me desatas Si me encuentro malherido, yo me curo con tu alivio Si existe el agua y si existe mi voz, si existe la sal en el agua del mar Si existe papa y si existe mamá, si un grito de guerra no baila del mar Si tengo las manos para vivir, si tengo tu alma después de llorar Si me caigo, me levantas, si me enredo, me desatas Si me encuentro malherido, yo me curo con tu alivio Si me caigo, me levantas, si me caigo, me levantas Si me caigo, me levantas, si me enredo, me desatas Si me caigo, me levantas, si me caigo, me levantas Amén